¡Hola! 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 ¿Cómo están? Bienvenidas. Estamos muy bien, gracias. ¿De dónde son? Somos de la Ciudad de México. ¿Cómo se llaman? Bueno, nosotras somos... ¡Midnight! Ok, Midnight. ¿Y qué hace Midnight? Somos un grupo de K-Pop Dance Cover. Ok, K-Pop, ¿le pueden explicar a la gente que es K-Pop? ¿Es algo coreano? ¿Bailes coreanos? El K-Pop es pop coreano. Ok, perfecto. ¿Ninguna de ustedes tiene raíces coreanas? No. No. O sea, nada más les dio por bailar coreano en lugar de bailar la gelaguetza. ¿No? Sí. Entonces, ¿se juntaron hace cuánto? El año surgió hace tres años y medio. ¿La idea surgió hace tres años y medio? Sí. ¿Y cada cuánto se juntan a ensayar? Todos los fines de semana, sábados y domingos. Ok. ¿Y ya han actuado profesionalmente o este es su debut profesional? Este es nuestro debut profesional. Ok. O sea, solamente bailan, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. O sea, nos van a hacer una coreografía, una coreo. Así es. De K-Pop. De K-Pop. Ok. Tan famoso en el mundo ahorita el K-Pop. Famosísimo. Arrasando. Pero arrasador, sí. Y la canción de K-Pop que vamos a escuchar, ¿de qué grupo es o de qué cantante es? En la torre. ¿Tienen idea del tema? ¿Cómo se llama el tema? Perdón. Bueno, la canción se llama Black Dress, de un grupo que se llama CLC. Ok. Que es K-Pop también. Que es K-Pop. Ok. Bueno, chicas, vámonos a dejar los micrófonos y a aprender el escenario de México. Tienen talento. Midnight. Midnight. El K-Pop que vemos en internet y que han venido también varios exponentes de K-Pop a México, hemos visto a 15, 20, 10, 5, 3, pueden ser hombres, mujeres, están completamente parejitas o completamente parejitos. En primera, supuestamente, bueno, los que yo he visto se visten idénticas todas, ¿no? Así, para que justamente cuando bailen se vea como si fuera un espejo. Este, yo no vi esa sincronía. O sea, olvídate que no sea el mismo vestuario. Yo, la verdad, no vi ni siquiera que estuvieran parejas y tampoco que hubiera una calidad en la danza, que en su danza. Yo sí creo que está verdecito el número. Chicas, ¿quién montó la coreografía? La montamos entre todas. Ok. ¿No hay un coreógrafo? No. Ok. A falta de coreógrafo, necesita ver un par de ojos que son los responsables de montar una coreografía y que normalmente a veces no participan en la coreografía. O sea, están desde afuera y afinan cada cosa. Yo noté, no voy a decir qué compañera ahorita porque no viene al caso, pero hay una compañera que estaba de paseo en el parque, en otro lado. Y no había extensiones duras, fuertes y contundentes. Para mí no había fuerza. Tienen, eso sí, un gran ángel, tienen una simpatía increíble. O sea, llegaron aquí y hubo algo bonito en el escenario. Pero se necesita más fuerza en la coreografía. Yo creo, el consejo que les podría dar es que existiera un coreógrafo desde fuera. Un par de ojos, un par de ojos muy críticos. Lo que les podemos decir es que no se den por vencidas, vengan el año que entra y sigan ensayando y tomen clases de baile. Mucho, mucho, mucho ensayo. Entonces, venga, chicas, a darle, a ensayarle y nos vemos el próximo año. Venga. ¿Va? Gracias. Gracias. Pero abracenme. Así se siente. Eso sí, un abrazo sí. Ok, yo sé que se siente feo, ¿no? No pasar de alguna forma es perder, pero en realidad no están perdiendo. Tuvieron un muy buen momento, vente para acá, vente para acá. Tuvieron un muy buen momento en el escenario de México, tiene talento, disfrutaron, entregaron todo, ¿no? Hicieron las cosas que les gustaban. Sí. Sí, 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 claro que sí. ¿Tú qué opinas? Yo sé que estás un poco todavía emocionada, pero pues hiciste lo que más te gusta en un escenario tan importante. Felicidades por llegar acá, a todas. Felicidades por esto y a seguir creciendo. Venga, una sonrisa. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bye.